Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia, recuerden que estamos 100% con el pueblo boliviano. Según régimen penitenciario, la salud de Janine Añez es estable. Una junta psiquiátrica la semana pasada terminó tratamiento para la exmandataria y su médico la revisa todos los días, dijo Juan Carlos Limpias. Recuerde dejar su argumento, su comentario, su me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. Estaremos muy al tanto, muy pendientes de todos sus argumentos frente a toda esta información. Vamos en viaje con esta noticia. El reporte de este domingo de la dirección del régimen penitenciario es que la salud de la expresidenta transitoria Janine Añez, recluida en la cárcel de Miraflores, es estable. Yo hice seguimiento a su salud esta mañana. Al momento no hay ningún problema con su salud. Está estable. Todos los días los médicos la están revisando, informó a la razón el director nacional de esa oficina, Juan Carlos Limpias. Añez, acusada por presuntos delitos de sedición y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes en el caso golpe de Estado, guarda detención preventiva desde el 15 de marzo, dos días después de haber sido aprendida en una hacienda cercana a Trinidad. Este domingo cumplió seis meses de detención, según informó una fuente oficial a la razón. Añez había contratado entonces una avioneta para huir a Brasil, como lo hiciera esos días el exministro de la presidencia ayer con Núñez, al enterarse de parte de un fiscal de que había orden de aprehensión contra ellos. Limpias dijo que una junta psiquiátrica valoró la semana pasada la salud de la exmandataria. Hubo una junta psiquiátrica que ha determinado el tratamiento y su médico la está viendo. A instancias de la diputada del Movimiento del Socialismo, Lidia Pati Añez, procesada en el caso Luis Fernando Camacho y otros, referido al presunto golpe de Estado perpetrado en 2019, que terminó con el gobierno de Evo Morales. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones. Recuerde que estamos 100% con el pueblo boliviano. Lo invito también a que se quede hasta el final de este video. Hay información importante para usted. Gracias por estar acá. Noticias al día. Bueno, los pretextos para arrestarla, ya sabemos, cualquiera puede servir, pero han sido muy duros con ella, ¿no? La han maltratado. Bueno, mi madre está siendo usada por Evo Morales y el gobierno actual de Bolivia, que es de su mismo partido político, Movimiento del Socialismo, como un trofeo de venganza, ¿no? Un trofeo para dar un mensaje de miedo a toda la oposición y a todas las personas que piensan diferente. Mi madre está siendo abusada, amedrentada, torturada, ¿no? En estos cinco meses, seis meses, ya la próxima semana que cumple detención preventiva y no tiene un juicio justo, no hay una investigación independiente, está detenida ilegalmente y privada de libertad sin un proceso, ¿no? Ella, de forma arbitraria, fue llevada a la paz y sin un juicio hasta el día de hoy. Y le han dado seis meses más detención preventiva. Nosotros, los cubanos exiliados y los cubanos demócratas, los que luchan por una democracia, le estamos muy agradecidos porque ella tuvo el coraje de enfrentar a un régimen como el régimen castrista, de poner a la opinión pública, mostrar la verdadera misión de las misiones médicas que realmente y toda la corrupción que había montado en contra de ella. Y estamos convencidos de que Cuba está involucrada en todo este asunto. Yo después voy a enseñarte algunas para justificar esa conclusión, porque yo sé que en América Latina no lo ven tan claro como nosotros los exiliados cubanos. Hay una imagen durísima de tu mamá, que está hablando a través de una ranura. Vamos a verla allí. Yo creo que eso fue al principio, ¿no? Escuchemos. Adelante. Hablar con los medios desde su celda. Pero acá los valores políticos, lo que nosotros podamos entender por nuestro estado de derecho, no tiene ninguna validez. Y eso lo lamentamos tantísimo. Es un horror esa imagen, ¿no? ¿Eso fue qué al principio? Fue cuando ella, fue el primer día que ella estuvo aprendida. Ella llevaba más de 180 días ahora aprendida, bueno, arrestada de forma ilegal y está en el limbo. El proceso por la vía ordinaria que tiene, no hay pruebas legales que prueben que ella tiene que estar detenida. Sin embargo, Evo Morales, como vos mismo lo dijiste, que él hizo el fraude electoral del 2019 hasta ahora. No solo cometió fraude, sino que cambió todas las reglas del juego para perpetuarse, para volver al poder, para volver a postularse. Que además es lo mismo que hacen, todo lo mismo que hizo Hugo Chávez, que hace Maduro, que han hecho todos estos personajillos cuando llegan al poder, ¿no? Nosotros, sin ningún ambaje, ese cuento de que si la imparcialidad periodística no puede haber imparcialidad cuando se comete una injusticia como la que se está cometiendo con tu madre, a pesar de que uno evalúe o no si el rol que hizo fue el correcto, si supo no manejar las circunstancias, eso no tiene importancia. Ella es inocente, está siendo víctima de una revancha, como tú dices, para intimidar, porque eso es lo que buscan, intimidar a todo el que trate de oponerse para establecer una dictadura en tu país. Eso no hay duda. Y eso hay que denunciarlo de todas maneras. Evo Morales, por ejemplo, estuvo ayer, ¿tú sabes dónde? En Cuba, por supuesto, se reunió con el señor Díaz Canel, que acaba de masacrar a su pueblo y ordenar que se le disparara, con el canciller Parrilla. Tenemos las imágenes ahí del momento en que podemos ir viéndolas. ¿Esto es una reunión? Ayer mismo. Bien. Pero es más interesante todavía que el... Tengo la fecha por aquí. Fue creo que en una entrevista que le dio a EFE, a la agencia EFE, ¿no? El 3 de febrero, Evo Morales cínicamente reconoció a EFE que había sido mentira, que estuvo enfermo. ¿Se acuerdan que él fue a Cuba cuando salió del poder, cuando lo sacó el pueblo del poder? Decía que estaba enfermo y se va a Cuba. Ahí tenemos, ¿no? A una consulta médica. Ahora reconoce que había ido a conspirar, él le llama reunión de alto nivel, para ver cómo podía regresar. Y cuando iba a decir poder, se rectificó, dijo, devolver la democracia. Vamos a escucharlo. Confesarte, cuando yo fui a Cuba, no era por temas de salud, era una reunión de planificación entre Cuba y Venezuela, una reunión de alto nivel. A ver cómo retomamos, cómo retomamos. Recuperamos la democracia. ¿Cómo retomamos, cómo retomamos? Con Venezuela y Cuba. Esa es una injerencia descarada. ¿Qué vas a hacer, qué estás haciendo para denunciar esto, para sacar a tu madre de la cárcel? ¿Qué ha asumido un rol de defensora y también para pedir justicia y libertad para mi madre, la expresidenta Bolivia Áñez? Ella asumió por sucesión constitucional, cuando ya había un vacío de poder que generó Evo Morales, ya había mucha renuncia de todo el movimiento del socialismo, ya había enfrentamientos, ya estábamos a punto de una ley civil. Y ella asumió en ese momento tan difícil y pacificó el país, llevó a la democracia de Bolivia y ahora la tienen presa por esto. Yo pido libertad, clamo justicia, clamo libertad para mi madre y ahora que ella está tan delicada de salud porque está muy enferma, yo la desconozco a mi madre. Está tan deteriorada, tan mal, padece de muchas enfermedades, que yo tengo las tan malas. Yo tengo miedo que llegue el día en que ella no pueda aguantar más. Y vengo acá a pedir a todos los organismos de defensa de los derechos humanos, toda la comunidad internacional, que actúen referente a lo que estamos viendo en Bolivia, todo el abuso de poder de Evo Morales y del gobierno actual, toda la injusticia, que ahora es una lucha de mi familia y de todos los presos políticos, porque hay más de 40 presos políticos por este proceso, pero el día de mañana va a ser, y si callan, y nos abandonan, va a ser la vida y los derechos humanos de toda Bolivia, de todos los bolivianos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.